Muy buenas noches, amables y amigos, amables amigos presentes y todos los que están en diferentes naciones a través del satélite Amazonas o Internet. Y a todos los ministros presentes y también los que están en otras naciones, que las bendiciones de Jesucristo en la vida del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Para esta ocasión, leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo, Evangelio según San Lucas, corrijo, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 25 al 36. Y dice Jesucristo de la siguiente manera. También les dijo una parábola. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la paz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tiempo de expectación para salvación o para juicio. O sea, tiempo de expectación para salvación o para condenación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído encontramos una profecía correspondiente al tiempo final. Es un pasaje profético que estará cumpliéndose en el tiempo final. Y nosotros ya hemos estado viendo terremotos en diferentes lugares, maremotos, tsunamis y grande expectación en la tierra, desfalleciendo las personas por el temor de la expectación de los que esperan. Están a la expectativa, esperando cosas terribles que van a ocurrir al ver que maremotos, tsunamis, terremotos y todas estas cosas están sucediendo y el calentamiento global causando los problemas del derretimiento de los hielos volares lo cual aumenta el nivel de los mares y por consiguiente traerá problemas a las costas de todas las naciones. Muchas costas van a desaparecer con sus habitantes a causa de estos problemas del calentamiento global. Cada día va en aumento cada uno de sus problemas que están surgiendo a causa del calentamiento global. Y no solamente han estado ocurriendo problemas en la naturaleza, sino también en el cielo, no solamente en la naturaleza del planeta Tierra, sino en el cielo también, en los planetas, las galaxias. Todas estas cosas tienen a las personas en una situación difícil, con angustia. Y viendo que cada día se hace más claro que lo que llaman platillos voladores, ovnis u otras cosas, carros de fuego, son seres de otra dimensión. Los cuales tienen cuerpos de otra dimensión. Y esto era común allá en el tiempo de los profetas, de los jueces. Para el pueblo hebreo esto es común, porque a través de toda la Biblia encontramos ángeles, terubines, serafines, arcángeles. Encontramos carros de fuego. En un carro de fuego se fue el profeta Elías. La ley para el pueblo hebreo en el monte Sinai fue dada por comisión de ángeles. Todo esto es algo normal para el pueblo hebreo. Pero para los gentiles es quizás algo nuevo. Pero es algo bíblico. Hay diferentes dimensiones y nosotros estamos viviendo, ocupando esta dimensión terrenal en la cual estamos viviendo. Están las dimensiones de luz siempre y materia. En estas tres dimensiones nosotros existimos, pero está la cuarta dimensión que es la dimensión de las ondas, donde están las ondas de las radioemisoras, de la televisión y así por el estilo, y también de las comunicaciones, comunicaciones por satélite. Y todas estas comunicaciones se mueven en esa cuarta dimensión, que apenas está siendo descubierta por el ser humano. ¿Cómo será? Cuando se conozca bien esa cuarta dimensión, la dimensión de las ondas. También hay otra dimensión, la quinta dimensión, a la cual nadie quisiera ir. Es la dimensión donde van las personas que no tienen a Cristo, los pecadores. Cuando mueren, van a otro mundo, a otra dimensión. No van con su cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el que muere. Pero por cuanto el ser humano es alma, es espíritu y cuerpo, pues perdió el cuerpo, pero sigue viviendo, existiendo en alma y espíritu. Y en alma y espíritu va a la quinta dimensión, si no es un creyente. Luego, esa dimensión es llamada también el infierno. ¿Recuerdan la parábola que dio Cristo acerca del hombre rico y Lázaro? El hombre rico fue el infierno y Lázaro fue el paraíso, el seno de Abraham, que era llamado paraíso en aquel tiempo o seno de Abraham. desde la muerte de Cristo y resurrección, él sacó de allí a todos los creyentes que estaban allá, Abraham, Isaac, Jacob y los subprofetas, todos los creyentes del Antiguo Testamento y los llevó al cielo. Y ahora, los resucitó. Por eso dice la Escritura que cuando Cristo resucitó, aparecieron con él en la tierra y aparecieron muchas personas en Jerusalén. Luego, se fueron con Cristo al cielo y están en el cielo, ya resucitados con cuerpos glorificados. Pero, falta un grupo de personas que tienen esa promesa de una resurrección en cuerpos eternos y glorificados, si son creyentes en Cristo nacidos de nuevo, los cuales forman la Iglesia del Señor Jesucristo. Y los que estén vivos en ese tiempo que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, los que estén vivos creyentes en Cristo serán transformados. Y luego, todos tendrán cuerpos eternos y glorificados iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo y joven para toda la eternidad. son promesas para los creyentes en Cristo exclusivamente. No son promesas para los incrédulos. Para los incrédulos hay una promesa de una resurrección en cuerpos otra vez para ser juzgados en el juicio final. Esa es la promesa que hay para los incrédulos, para los que no creen. y ahora los creyentes en Cristo si mueren físicamente en espíritu y alma van al paraíso a otra dimensión. La dimensión de los ángeles una dimensión donde no están ni trabajando ni se cansan ni tienen el problema de que tengan que madrugar para ir al trabajo en la mañana y tomar el tráfico tan pesado que hay todas las mañanas en todos los países y el tráfico tan pesado que hay en las tardes cuando regresan del trabajo en todos los países y sobre todo en cada capital de cada país. Pero descansen de sus trabajos cuando van al paraíso los creyentes en Cristo. Están viviendo en cuerpos angelicales porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y ahora encontramos que está esta también esa es la sexta dimensión la séptima dimensión es la dimensión de Dios donde Dios habita. Esa es la dimensión donde está Cristo sentado en el trono de Dios. Recuerden que Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 19 versos 11 en adelante oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver Cristo es descendiente del rey David es un hombre noble es de la realeza de la monarquía de David y ahora de la dinastía de David es Jesucristo porque María es descendiente del rey David y José su padre el octivo es descendiente también del rey David por lo tanto Jesús es descendiente del rey David según la carne por eso le llamaban en muchas ocasiones Jesús hijo de David ten misericordia de mí como hijo de David él es rey él es el príncipe heredero al trono de David eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a la Vir María en San Lucas capítulo 1 versos versos 30 al 36 y para que lo tengan claro podemos leerlo para que tengamos un cuadro claro del tiempo en que vivimos y de quien es Jesucristo dice el capítulo 1 versos 30 en adelante hablando de este evento de la aparición del ángel a la Virgen María dice entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y ahora aquí quien es el heredero del trono de David aquí lo dice el ángel Gabriel dice y darás luz un hijo y llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre quien es el heredero del trono de David el príncipe Jesús y ahora él se secretará en el trono de David y reinará para siempre ahora él se fue al cielo para recibir un reino que reino iba a recibir en el cielo el reino de los cielos y de la tierra como hijo de Dios él es el heredero al reino de Dios él es el heredero el heredero de los cielos y la tierra por eso es que en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 y 21 dice y aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y se daré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo venciero sentado con mi padre en su trono aquí Cristo dice que se ha sentado con el padre en el trono de Dios en el trono del padre celestial y al trono del cielo es el trono de Dios que gobierna sobre toda la creación en ese trono es que Cristo se sentó y por esa causa Cristo dijo en San Mateo capítulo 28 verso 16 al 20 todo poder es dado en el cielo y en la tierra eso fue cuando ya había resucitado y le apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones y también dijo aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo como estaría en el Espíritu Santo el ángel del pacto el Espíritu Santo estaría en medio de su iglesia todo el tiempo hasta el fin del mundo por lo tanto Él está con nosotros en nuestro tiempo Él mismo dijo yo estaré con vosotros todos los días también Él dice donde estén dos o tres reunidos en mi nombre allí yo estaré por lo tanto Jesucristo en su cuerpo físico glorificado subió al cielo y se sentó en el trono celestial de Dios Él es el heredero a ese trono celestial ya se sentó en Él ahora falta que se siente en el trono de David el trono terrenal y por eso dice al que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo venciera y me he sentado con mi Padre en su trono Cristo reclamará el trono terrenal el trono de David porque le pertenece Él es el heredero y Él restaurará el reino de David y traerá la paz para Israel para Jerusalén y desde Jerusalén y desde Jerusalén saldrá para todo Israel y para todas las naciones porque Él es el príncipe de paz según Isaías capítulo 9 versos 5 al 7 Él es el príncipe de paz y traerá la paz a Israel traerá la paz a Jerusalén traerá la paz traerá la paz medio oriente en Él esta desesperanza de la humanidad para obtener la paz la familia humana porque no hay otro príncipe de paz solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo Él es el Mesías príncipe por lo tanto no hay forma en que la humanidad obtenga la paz permanente excepto a través de Jesucristo el príncipe de paz la humanidad puede por medio de tratados convenios entre naciones obtener una paz temporera pero luego por algunos problemas se rompen esos pactos y vuelven a estar en problemas aún más la Escritura nos dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina eso está en el capítulo 5 de primera de primera de tesalonicenses pero en la posa del Pablo dice pero ustedes no están en tinieblas para que el Dios sobrecoja como ladrón esa situación que vendrá sobre la raza humana de destrucción repentina no va a tomar a los hijos de Dios a los miembros de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra porque van a ser transformados antes y van a ser llevados en lo que comúnmente se conoce en medio del cristianismo como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia para el con Cristo la cena de las bodas del cordero por eso es que por eso es que en San Lucas Cristo dice que cuando veamos que suceden todas estas cosas esas señales en el cielo en las estrellas en la luna en el sol y en la tierra angustia de los hombres por causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra con temor al sonido de las olas y del mar con temor a todos esos problemas maremotos terremotos tsunamis y así por el estilo porque cada día los problemas en la tierra van aumentando y más siendo que ya científicamente se ha probado que viene un terremoto gigante grande que va a causar graves daños en todas las costas y sobre todo las costas de todo el continente americano y por supuesto las costas también de Japón de China de Rusia de todos esos problemas porque el problema va a ser muy grande para el pacífico el mar pacífico va a estar revuelto y va a subir van a subir muchos tsunamis en el mar pacífico que van a arropar las costas del continente americano desde la parte norte hasta la parte sur y también por supuesto del de Japón de China de Rusia de todos esos países también están los problemas de las plantas nucleares para producir energía eléctrica y también está el problema de las bombas atómicas bombas nucleares las cuales por el calentamiento global pueden tener graves problemas y también por el calentamiento de naciones contra naciones las guerras porque las hicieron para qué para usarlas en caso de una guerra en la cual tengan necesidad de usarlas y tienen muchas pero no se preocupe eso dará cumplimiento a la profecía que dice y aquí viene al día ardiente como un hordo el día del señor ardiente como un hordo y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará los quemará ha dicho Dios de los ejércitos y no les dará ni rey ni rama Malaquías capítulo 4 verso 1 en adelante pero dice más a vosotros que temen y mi nombre nacer el sol de justicia nacer el sol de justicia es la venida del señor porque él viene como el sol de justicia y ahora tenemos la promesa de bendición para los creyentes en Cristo y también promesa de bendición para el pueblo hebreo aunque va a pasar por una etapa muy pero muy difícil este es un tiempo de desmectación de espera de estar atentos para salvación no solamente para cuando se llama al frente para recibir a Cristo sino también para la parte de salvación de nuestra transformación esa es una parte muy importante en donde va a surgir una transformación en los cuerpos de los creyentes vivos cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos glorificados y entonces todo será iguales a Jesucristo inmortales jóvenes para toda la eternidad nunca más tendrán el problema de que sus cuerpos se pongan viejos nunca más tendrán el problema o las preocupaciones que se tienen en estos tiempos por lo tanto esas personas vendrán a ser el gabinete del gabinete del Mesías del gabinete del reino del Mesías del orden de la realeza del reino son reyes tienen la categoría más alta del reino juntamente con el Señor porque Él es el rey de reyes y en cuanto a que Cristo es el sumo sacerdote que está haciendo intercesión en el cielo en el templo celestial según el orden de Melquisedec porque Él es Melquisedec que se hizo carne se hizo hombre en medio de la raza humana antes aparecía en la forma de un ángel porque es un cuerpo angelical pero luego se vistió de carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús por eso oraba a Dios pedía a Dios y Dios le respondía porque es el sumo sacerdote del templo celestial por eso Él podría decir antes que Abraham fuese yo soy San Juan capítulo 8 verso 56 al 58 Él está vivo está sentado en el trono de Dios en el cielo todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra a través de Él Dios gobierna toda la creación Él es creador y sustentador de toda la creación por eso se dice la escritura en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece pero las tinieblas no la comprendieron hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino este vino para dar testimonio vino dando testimonio de la luz pero no era en la luz todo eso lo habla San Juan capítulo 1 versos 1 al 14 y dice aquella luz verdadera que alumbró todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció San Juan capítulo 1 verso 9 y luego dice a los suyos vino hacia el pueblo hebreo y los suyos no le recibieron más a los ya le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne y sangre sino ni de varón sino de Dios por el Espíritu Santo que producen esas personas en el nuevo nacimiento y luego sigue diciendo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del origenito del Padre lleno de gracia y de verdad San Juan capítulo 1 verso 14 así es que vean quien es Jesucristo es el verbo el ángel del pacto el Espíritu Santo hecho carne en medio de la raza humana vestido de un cuerpo de carne que se creó en el vientre de la Virgen María tan sencillo como eso para que todos lo puedan entender y ahora es Jesucristo el que ha hecho grandes promesas de grandes bendiciones por ejemplo el dijo y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo más el que no creyera pues será condenado San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16 por lo tanto hay una bendición grande para los seres humanos la cual se proclama se da a conocer a través de la predicación del Evangelio de Cristo en donde se muestra a la humanidad que hay un Redentor un Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados él se hizo pecado por nosotros él no podía morir porque no tenía pecado pero al tomar nuestros pecados se hizo pecado por nosotros y murió como pecador diciendo Padre Padre Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? así mueren los pecadores desamparados y por consiguiente tuvo que ir al infierno así sucede con los pecadores tienen que ir a ese lugar y predicó a las almas que estaban allá en sus cuerpos espirituales que fueron desobedientes en el tiempo de Noé allá les predicó no para salvación sino como testimonio de que Noé estaba correcto en lo que estaba diciéndole a la humanidad que iba a venir el fin de la humanidad iba a venir un diluvio que destruiría la raza humana pero que hubo una forma de escapar de ese juicio de los efectos de ese juicio y era el arca de Noé siempre 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 Dios da una salida en tiempos de juicio y esa era la única salida que tenía la humanidad entre el arca que Noé estaba construyendo y ahora Cristo dice que como fue en los días de Noé así será el día en que el hijo del hombre se manifestará se revelará por lo tanto así como aquella gente antediluviana estaba en los días de Noé al final al final del tiempo había llegado el fin del tiempo para ellos y ellos no lo sabían pero Noé sí lo sabía y los estaba dando a conocer así también es este día la humanidad el reino de los gentiles y todas las naciones han llegado al final al final de la carrera de todas las naciones por eso tantos problemas en el campo financiero campo económico de todas las naciones si una nación se va a la quiebra completamente afecta a las demás naciones así ha estado sucediendo los últimos dos o tres años y continuará sucediendo porque el problema no se puede arreglar es tan difícil que no puede ser resuelto ese problema por lo cual va a venir una tercera guerra mundial porque siempre que hay graves problemas económicos luego viene una guerra y una guerra es una plaga un juicio divino que cae sobre la humanidad esas plagas están en las copas en las siete copas y esas plagas se van a repetir en este tiempo final como las plagas que vinieron sobre Egipto en el tiempo de Moisés por eso es que el ministerio de Moisés estará nuevamente en la tierra en este tiempo final conforme a Malaquías capítulo 4 y conforme a Zacarías capítulo 4 son los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías repitiéndose en el día postrero del cual también habla Apocalipsis capítulo 11 versos 1 al 14 y para ese tiempo y al final del ministerio de los dos olivos la tierra habrá pasado por todos esos juicios divinos y será preparada para el glorioso reino del Mesías y encontramos que luego del ministerio de Elías Tisbita al cual le había dicho Dios en el monte Sinaí que regresara por el mismo camino que había venido al monte Sinaí que regresara y él ungiera a Asael por rey de por rey de Siria a Jehú por rey de Israel y a Liceo por profeta en lugar suyo o sea como sucesor y luego cuando Elías se está regresando por el camino donde había ido para el monte Sinaí se encuentra con Eliseo que estaba trabajando en la agricultura arando en el campo echa su mano sobre él y Eliseo le dice espera que yo vaya y me despida de la familia para seguirte y Elías le dice pero que yo te he hecho de los tres al primero que encuentra es al último del cual Dios le habló y luego Eliseo mata los bueyes con los cuales estaba arando y con el arado la leña del arado los prepara hace una digamos una comida de despedida y se va no dejó nada para regresar no dejó las herramientas de trabajo porque él no volvería para trabajar con bueyes sino que seguiría al profeta Elías aunque él no sabía que él era el sucesor de Elías y llegó el tiempo en que Elías tenía que irse al cielo y Dios le dice a Elías que vaya a cierto lugar y Elías le dice Eliseo quédate aquí porque yo voy para otro lugar Elías le dice yo no te dejaré donde quiera que tú vayas yo voy a ir contigo los hijos de los profetas le decían a Eliseo sabes que sabes que hoy el señor se va a llevar a tu señor a Elías y Eliseo le decía a los hijos de los profetas si lo sé callen callen yo sé eso luego cuando está en Jericó le dice Elías a Eliseo Dios me manda para pasar al otro lado del Jordán pasar al otro lado quédate aquí con los hijos de los profetas no se iba a estar bien lo iban a tratar bien Eliseo le dice no yo no te dejaré y entonces sigue a Elías Elías toma su manto y hiere las aguas del Jordán se abren y pasa a Eliseo en seco y cuando pasan Elías le dice a Eliseo pídeme pide lo que tú quieras recibir lo que tú quieras que yo haga por ti pídeme ya sabía que tenía que irse y Eliseo también sabía que su señor se iba Eliseo le dice yo lo que quiero es una doble porción del espíritu que está en ti Elías le dice cosa difícil tú has pedido porque es difícil porque los profetas no vienen a ser profetas porque dicen yo quiero ser profeta ya eso está designado desde antes de la fundación del mundo por Dios no surge un profeta a la escena porque estudió mucho o porque dijo yo quiero ser profeta sino porque está escrito en el libro de Dios el libro de la vida que para tal tiempo Dios enviará un profeta a la tierra un hombre con las dos conciencias juntas al cual llegará la palabra de Dios para ese tiempo porque no ha dado al señor sin que antes revela sus secretos a quien a sus siervos sus profetas esa es la forma en que viene siempre la palabra de Dios para el pueblo esa es la forma en que los pensamientos divinos son comunicados a la raza humana a través de los profetas porque esos pensamientos divinos pasan a la mente y al corazón del hombre profeta que Dios envía a la tierra y luego él los capta y los habla y eso viene a ser la palabra de Dios viene a ser la palabra cuando son hablados por un profeta mientras tanto son solo el pensamiento de Dios hay un proceso para que el pensamiento de Dios se haga realidad tiene que ser hablado y ahora Elías le dice bueno si tú me ves cuando yo se ha quitado de medio de ti te será concedido si no, no y ahora menos lo va a dejar Eliseo menos va a dejar a Elías y cuando van hablando de estas cosas un carro de fuego omni o plastillo volador como le quieran llamar arrebató a Elías y cayó su manto Eliseo lo tomó y Eliseo clama padre mío padre mío carro de Israel se han llevado a mi señor se fue muy triste se quedó muy triste pero ya sabía que se tenía que ir Elías y como todavía no dice la escritura que Elías le había dicho que iba a ser profeta en su lugar pero al pedir la doble porción ya Eliseo sabe lo que quiere y Elías sabe lo que le tiene que decir Eliseo porque ya Elías sabía que ese iba a ser su sucesor así es que fue bien entrenado tenía un buen profesor un buen maestro y cuando toma el manto de Elías que se le había caído se para frente al Jordán y dice donde está el Dios de Elías y era el Jordán y se abrieron las aguas de Noé los hijos de los profetas que estaban al otro lado allá en Jericó mirando dicen el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo o sea que el espíritu de Dios que estaba en Eliseo en Eliseo en Eliseo no lo perdieron de vista los hijos de los profetas ahora saben a donde se movió el espíritu santo el ángel del pacto el espíritu de Elías que es el espíritu de el espíritu santo que estaba en Elías ahora se movió a Eliseo eso es bien importante conocer la trayectoria del ángel del pacto del espíritu santo conocer la trayectoria de Elías del ministerio de Elías es muy importante porque cada cierto tiempo el ministerio de Elías se repite en la tierra y está ligado a asuntos religiosos y también asuntos políticos luego podemos ver que Eliseo viene a ser el sucedor de Elías el segundo Elías porque es el ministerio de Elías que pasó a Eliseo y luego que termina su trayectoria a Eliseo en el segundo de Elías no lo vemos hasta que aparece Juan el Bautista en donde encontramos que el ángel Gabriel le habla a Zacarías el sacerdote esposo de Elizabeth una hija o una descendiente de Aarón y le dice que va él a través de su esposa Elizabeth a tener un hijo y que le ponga por nombre Juan y que vendrá con el espíritu y virtud de Elías le da los detalles y le dice que no tome ni vino ni sidra que no tome ni vino ni sidra el niño la forma de criarlo Zacarías siendo que estaba ya avanzado en edad y su esposo también ya eran personas grandes muy mayores él pregunta ¿cómo puede ser esto? si somos ya avanzados en edad se le olvidó leer la escritura que dice que Abraham cuando tenía cien años recibió al hijo que Dios le había prometido y Sara con noventa años porque no hay ninguna cosa imposible para Dios el ángel le dice yo soy Gabriel que estoy delante de la presencia de Dios y por cuanto no creíste lo que te hablé quedarás mudo hasta que se cumpla lo que te hablé y cuando se cumplió entonces habló podemos ver que el ángel le dice al sacerdote Zacarías que ese hijo que va a tener le ponga por nombre Juan y que el espíritu de Elías va que va a venir en el espíritu de Elías ahí tenemos el ministro de Elías por tercera ocasión el mismo Jesucristo dice que Juan el bautista es aquel de Elías que había de venir San Mateo capítulo 11 versos 11 en adelante y dice que no de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan y ahora cuando baja Cristo del monte de la transfiguración en el capítulo 17 versos 10 al 13 de San Mateo le preguntan sus discípulos señor no dicen los porque dicen los escribas que es necesario que Elías venga porque dicen que es necesario que Elías venga primero Cristo dice la verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas viene para restaurarlo pero ya Elías vino y no lo conocieron ya Elías que tenía que venir en esos días vino y entonces entendieron que era Juan el bautista esa es la tercera ocasión en que el ministerio de Elías es manifestado y luego desaparece de la vista y de la historia del ministerio de Elías cuando Juan el bautista es decapitado pero Juan el bautista cuando señaló a Cristo cuando vio a Cristo dijo este es aquel del cual yo les dije que vendría después de mí uno mayor que yo él es el que les bautizará con espíritus antifuegos yo solamente les bautizo en agua para arrepentimiento y les dijo cuando le dicen mira aquel del cual tuviste testimonio allá cuando bautizabas allá en el Jordán del cual tuviste testimonio ahora vienen más personas a él que a ti y bautiza más personas que tú aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos del Señor Jesucristo Juan dice a él le conviene crecer no puede el hombre hacer nada ese hombre no puede hacer nada si no le fuera dado de arriba de Dios por lo tanto a él le conviene crecer y a mí menguar al precursor le convenía menguar al precursor al que vendría después de él le convenía crecer por eso es que usted encuentra en la historia del evangelio poco hablado acerca de Juan y de Jesús encontramos todo el nuevo testamento porque tenía que crecer el que vendría después de Juan el Mesías y ahora desaparece el ministerio de Elías allá en Israel introduciendo al Mesías a Jesús que era físicamente su primo y luego bajo el nuevo pacto aparece el ministro de Elías nuevamente en medio del cristianismo en Norteamérica en la séptima etapa de la iglesia entre los gentiles y su nombre es William Mario Brown ese fue el Elías precursor de la segunda venida de Cristo como le dijo el ángel a él en el año 33 cuando bautizaba a la persona número 17 allá en el río allá en Jeffersonville Indiana y él dijo lo mismo que Juan cuando habla del séptimo sello y del cumplimiento para el séptimo sello dice que el que vendrá a él le conviendrá le conviene crecer y a él al precursor menguar por eso él dice ustedes van a ver no un crecimiento sino un decaimiento del ministerio del ministerio que él tenía ahora en él estuvo la cuarta ocasión el ministerio de Elías en su cuarta ocasión pero está prometido que estará una quinta ocasión ese ministerio vendrá acompañado también con el ministerio de Elías porque son los ministerios de los dos olivos los ministerios de Moisés y Elías los ministerios de los dos candeleros que están delante de la presencia de Dios conforme a Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11 de lo cual también el reverendo William Brana habló él antes de saber que el ministerio de Elías se manifestaría cinco veces él pensó que eran solamente cuatro y por consiguiente la ocasión estaba manifestado ese ministerio en él era la última ocasión y por eso él pensaba que él tenía que ir a Israel pero el ángel le dijo que no fuera que no era el tiempo y más adelante él comprende porque le he dicho tiene que ser conforme a la escritura y conforme a la escritura el ministerio de Elías yendo a Israel es en la quinta ocasión con Moisés como uno de los dos olivos ahí podemos ver por qué no le fue permitido ir a Jerusalén a Israel a reverendo William Brana aunque tenía el ministerio de Elías pero en su cuarta manifestación y para eso tiene que ser en la quinta manifestación de Elías está prometido que los gentiles llevaran el evangelio a los judíos así como los judíos lo trajeron a los gentiles lo trajeron a los gentiles por vez del ministerio del Espíritu Santo a través de San Pedro y de San Pablo por lo tanto los ministerios de San Pedro y San Pablo son tipo y figura de los ministerios de Moisés y de Elías ahora los gentiles llevando el evangelio a los judíos como lo van a hacer eso es importante y ese es uno de los ministerios grandes para el día postrero por lo tanto vamos no vamos a tocar mucho no perdamos la trayectoria del ministerio de Elías porque va a ser manifestado en el día postrero por quinta ocasión y entonces vamos a ver también el ministerio de Moisés recuerden que se está viviendo en un nuevo pacto Dios está tratando bajo un nuevo pacto y por eso está tratando con su iglesia bajo un nuevo pacto y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo fuera del nuevo pacto no hay otro pacto vigente ahora Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo en el tiempo de los tres años y medio que le faltan a la semana número 70 y tratará bajo el ministerio de Moisés y de Elías hay un misterio ahí como va a ser todo eso que va a suceder pero vamos a darlo quieto el reverendo William Brown dice que algo grande va a suceder con Israel y él dice yo sé yo creo que es un profeta que se va a parar allá con Israel y en Israel es que la señal de Dios es más grande para la humanidad es un profeta siempre la señal más grande para la destrucción del mundo antediluviano era un profeta Moisés Noé la señal más grande para Egipto de la destrucción de Egipto de las plagas y de la liberación para el pueblo hebreo era un profeta Moisés y así por el estilo y para los cambios dispensacionales la señal más grande es un profeta dispensacional Moisés Jesús y para el día posterero tiene que aparecer otro para introducir la dispensación del reino y ahora vigilemos porque el ministerio de Moisés se repetirá juntamente con el ministerio de Elías porque en esta ocasión es una promesa y el ministerio de Jesús de Jesucristo se repetirá nuevamente en este tiempo final todo eso está ligado a una visión grande que le fue mostrado al reverendo William Brown la visión llamada la visión de la cara donde la tercera etapa la manifestación plena de Dios va a ser hecha una realidad en medio del cristianismo en el día posterior él quiso hacer realidad esa visión así como quiso hacer realidad la ida a Israel para predicarle pero ninguna de las dos cosas le fue permitida porque eso es para este tiempo final lo mismo que Cristo cuando leyó Isaías capítulo 61 se detuvo donde dice para predicar el año de la buena voluntad del Señor y ahí se detuvo no continúa la lectura que decía y el día de venganza del Dios nuestro porque eso es para la segunda venida del Señor en donde será proclamado proclamada el día proclamado el día de venganza del Dios en donde el juicio divino va a ser anunciado y va a venir sobre la raza humana y siendo que la venida del Hijo del Hombre para el día postero será como en los días de Noé y como en los días de Lot los días de Noé eran días para caer el juicio divino sobre la humanidad porque el tiempo se les había terminado y en el tiempo de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot el tiempo también se le había terminado a los habitantes de Sodoma y Gomorra en ciudades cercanas y era tiempo para destrucción para caer en un fuego del cielo fuego y azufre y destruir a los habitantes de Sodoma y Gomorra todas esas ciudades cercanas también por lo tanto la venida del Hijo del Hombre para el día postero será en un tiempo en que la humanidad habrá llegado al fin es para el tiempo del fin para el tiempo del fin muchas promesas buenas para los heredientes en Cristo están señaladas pero también los juicios divinos para la raza humana las plagas se repetirán en este tiempo final pasen todos muy buenas noches